El príncipe William fue la fuerza impulsora detrás de la separación de su familia y la de Kate con el príncipe Harry y Meghan Markle. Según un autor real, el respetado biógrafo real Robert Lacey dijo que a pesar de las suposiciones de que el duque de Sussex provocó la división, la medida fue iniciada por el duque de Cambridge, que quería separarse de Meghan en el día a día. Lacey, autor de Battle of Brothers, afirmó que William tomó medidas después de una furiosa confrontación con su hermano menor en octubre de 2018 por acusaciones negadas por los Sussex de que la ex actriz de Sweet se intimidaba al personal. El autor real dijo que William quería que se quitara a Meghan, de la casa conjunta hasta ahora armoniosa que él y su hermano habían operado juntos durante la mayor parte de una década. Escribiendo en Battle of Brothers, serializado por The Times, Lacey dijo, Cuando los relatos de la grieta comenzaron a filtrarse durante los meses de invierno que siguieron, generalmente se asumió que el volátil Harry debe haber marcado el ritmo en la división de la hogar conjunto del Palacio de Kensington. Él era el hermano que se marchó visiblemente y se fue a instalar un nuevo hogar en Windsor, con oficinas para él y Meghan en el Palacio de Buckingham. Fue William quien tomó la decisión decisiva, después de su furioso enfrentamiento con su hermano menor en el otoño de 2018, el príncipe le ordenó a Simon Casse que comenzara el proceso de dividir sus dos hogares de inmediato. William deseaba estar separado de Meghan todos los días, y eso significaba estar separado también de su hermano. William, dice un amigo, echó a Harry. En marzo de 2019 se anunció que los Sussex se estaban separando de su hogar conjunto del Palacio de Kensington con los Cambridge.